Puede que sea pequeño, pero soy fuerte. Crezco donde otros no pueden. Prospero en condiciones duras y con poca agua. Y proporciono alimento cuando otros cultivos fracasan. Nutro los suelos y los ecosistemas. Y potencio la biodiversidad. Soy nutritivo y delicioso. Y de tipos y sabores muy variados. Enraizado en antiguas culturas y tradiciones, soy una potente fuente de innovación. Quiero compartir mis beneficios ampliamente con todas las personas y el planeta. Pero no puedo hacerlo solo. Así que ponme de nuevo en tu mesa. Soy el Mijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!